Esta es la historia de una linda niña, la cual su madre mandó al bosque para llevarle comida a su abuelita, no sin antes advertirle de los peligros existentes, pidiéndole que no se detuviera para nada hasta llegar a la cabaña. Pero, ¿qué hermosas flores hay por este camino del bosque? Seguro mi madre nos enterará de que recolecte unas pocas para que adorme la casa de la abuela. Niña, ¿qué haces de niño de este bosque tan temeroso? Una niña como tú, muy linda, no anda sola por este bosque. No me llamo niña, mi nombre es Caperucita, y solo quiero llevarle unas flores a mi abuela. Ha estado un poco malita y le llevo comida en esta canasta. Muy bien Caperucita, si quieres que te pueda acompañar, ¿no te vayas a tomar? Por una bestia que te quiera conmigo. Caperucita no sabía que estaba hablando con el enemigo, ya que nunca antes en su vida había visto un lobo. Entonces, emprendieron el camino juntos. Mi madre me pidió no hablar con extraños, pero usted no es malo, ¿verdad? Ja, ja, no, crema. Soy una persona muy buena. ¿Y pronto? No, no, no. Claro, se nota que es usted una muy buena persona. Además, muy amable. Me adelantaré para asegurarme que no haya peligro. Sigue tu camino. Muchas gracias. Me siento más segura con usted acompañándome. Caperucita, sin notar las malas intenciones del lobo, su camino siguió. Pero no sabía que el lobo se había adelantado para empezar el festín. Y de un solo bocado, a la abuelita de Caperucita devoró. Caperucita, sin notar las malas intenciones del lobo. ¿Son para comerte mejor? ¿Y esas orejas tan grandes que tienes? Son para oír, son para oírte mejor. Pero, ¿y esos dientes y colmillos tan grandes? Son para comerte mejor. Caperucita gritó y lloró, pero no logró zafarse del lobo, quien de un solo bocado se la tragó. Pero un leñador que estaba cercano escuchó sus gritos y de tres patadas la puerta de la cabaña derribó. Con un cuchillo abrió la panza del lobo y a Caperucita y su abuela sacó, llorando de miedo. Pero a salvo, Caperucita y su abuela se abrazaron y el lobo muerto quedó. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.